Resumen legislativo de la semana. La Comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia habilitó el pase al recinto del pliego de designación de Mariano Serralunga como defensor público civil para Rincón de los Auces. A la vez, la Comisión de Hacienda y Presupuesto aprobó el despacho para que la Cámara de Diputados de la Nación trate los proyectos de ley que proponen reducir la carga impositiva a los productores frutícolas de Neuquén y Río Negro. En tanto, la Comisión de Medio Ambiente debatió la emergencia hídrica que atraviesa la provincia. Lo hizo al tratar la iniciativa que solicita que la Secretaría de Energía de la Nación interceda ante las operadoras que generan energía para que adopten un programa de uso responsable del agua. La Comisión de Hidrocarburos debatió la iniciativa que modifica la ley de compra neuquino. De la reunión participó el presidente del Colegio de Ingenieros de Neuquén, Marcelo Fernández Dotzel, quien advirtió respecto a la falta de controles que presenta la normativa vigente. Por su parte, la Comisión de Educación comenzó a discutir la iniciativa que crea un plan de mantenimiento de infraestructura escolar. Desde el MPN plantearon observaciones al proyecto y decidieron invitar a funcionarios del Ejecutivo Provincial para avanzar en su tratamiento. En tanto, la Comisión de Desarrollo Humano y Social aprobó por unanimidad el despacho que crea un régimen de capacitación obligatoria en derechos de niños, niñas y adolescentes para las personas que se desempeñan en la función pública. ¡Gracias! ¡Gracias!